¡Hola! Vamos a hablar del colegio Pues si, lo habéis hecho y todo, hermano tal Una de las campañas que quema en el colegio Ahora no para aquí, estamos igual aquí Esta buena, esta buena, esta buena Esta buena, esta buena La mía, debe ser la que está La mía, es la que está La mía, es la que está Una chiquitita Este es el más grande Estamos tomando encima Esta libra Fue ahora Fue todo ¡Gracias! 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 siiii, a mi vagina va a cambiar y la niña que atrope jaja no hay tan collar aqui en la música voy a gastar de verdad vamos a avisar amentor la verdad su verdad vende el proyecto de que haga de aquí a aquí es como voy a gastar la buena película que que abre y luego no tengo fe en que el salido salga bien mañana no sé qué vamos a hacer, si vamos a ir a comer o vamos a ir por ahí dígame